El barrio de la bejosa Soy el diablo ¿Qué coño? Tengo una propuesta para ti ¡Wala! La teva escuela ¡Noooo! Yo Suive Tres minutos Deciocho segundos Silencio, que empieza ¿En serio? En la forma que se trae el cuerpo Claqueta ¿Ya? Claqueta ¡No! ¡Eh! ¡Jajajajaja! Esto es un pecho de la burcuna ¡Pum! ¡Más de un pa! Claqueta ¡Aquí! ¡Muy joda! ¡Jajaja! ¡Te van a tomar! ¡Te van a tomar! Espérate, Alberto te haría hacer la claqueta Cada vez que empiezamos ¡Flaquita! ¡Flaquita! ¿Me cago? ¿Ya sabes mi verdad, flaquita? ¡Ah, ninguno va a estar pensando salir! ¡Un luz de cámara! ¡Sí! ¡Un luz de cámara! ¡El cipollo de José Weaver! ¡Soy el diablo! Eh... ¡Me cae! ¡Toma! ¡Es que yo no soy cipollo! ¡El de la pelucha de José Weaver! ¡Yo y el diablo! ¿Qué dices, tío? ¡Ah, de su polla! ¿Qué dices? ¡Cabe tu vida! ¡Anda aquí pinchando trasera de otro! ¿Sabes? ¡Eso no me cago es! ¡Tú! ¡Pinpollo! ¡Soy! ¡Me cagas! ¡Escucha! ¡Pinpollo! ¡Soy... ¡Mierda! ¡Soy... ¡Me da una mierda! ¡El pimpollo de José Weaver! ¡Soy el diablo! ¡Pedazo de mierda! ¿Cómo? ¡Tengo una mierda para ti! ¡Me regalo! ¡Porque! ¡Acción de la acción de gracias, colega! ¡Eres el petano de José Weaver! ¡Paniela! ¡Soy el diablo! ¿Cómo? ¡Eres el petano de José Weaver! ¡Paniela! ¡Soy el diablo! ¡Qué descanso! ¡Hay! ¡Pipipipipipipipi! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que llego, que llego! ¡El diablo está aquí, señora! ¡Señora! ¡El diablo está aquí! ¡Para hacer un trato! ¡Señora! Ahora me cambia la voz ¡Señora! ¡Soy el diablo! ¡Y tengo una propuesta! ¡Desde mi cron... ¡Quiero que me escuches! ¡Porque esto mola de verdad! ¿Estoy soñando? ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Es un sueño y entra en él para hacer un trato contigo subnormal! ¿Te lo das seguro? ¿Qué clase de trato? ¡Inútil! ¡Se ha saltado al clipe! ¡Coño! ¡Seguimos! ¡Paniela! ¡Es por... ¡Te toca a mí! ¡¿Por qué te ríes?! ¿Por qué te ríes? ¡Cállate, imbécil! ¡Escúchame! ¡Este es el trato! ¡Veas! ¡He visto que te gusta mucho! ¡Inútil! ¡Me encanta! ¡Hoy casi lo único que amo! ¡Lo sé! ¡Por eso he venido! ¡Venga! ¡Hablate! ¿A ti también te gusta, coño? ¿Quieres echarte un frío? ¡No, idiota! Era una broma. ¿Qué por ahí? ¡Aquellas bromas me atraen el pego! ¡Me respetas! ¡Ni una puta broma te mete la cabeza en el culo de uno! ¡A destruir! Vale. ¿Sabes qué, trapamuros? Eh... ¿Cómo? Spiderman. Ah, que la broma la hace el otro. Vale. ¿Pero qué coño es esto? ¿No me has escuchado, pedazo de escurio, amana? ¿Qué cojones quieres de mí? ¡Un respeto, hermano Damás, copón! Perdón. ¿Qué es lo que quieres? Pero te repito esa que ya has animado. Repítelo tú también, porque me estaba riendo. ¡Un respeto, hermano Damás, copón! Perdón. Perdón. Muy, muy, que me ha hecho mucha gracia. ¡Un respeto, hermano Damás, copón! Perdón. Perdón. ¿Qué es lo que quieres? ¡Ves, tu guapo! ¡Pues a mí sí, palguera! ¿Quieres ser famoso? ¿Quieres ser famoso y conocido con el rap? ¡RRAP! ¡RRAP! ¡Ahora lo mismo que no el rap! Porque soy un trollo en el culo ya Sigamos, sigamos Te voy a cagar ¡Hijo de... Mira lo que ha aparecido por aquí ¡Una bestruz! ¡Bieeeeh! ¡Hemos ganado el champion! Le preguntaré a Silvestre Ese tiene toda la mierda que te puedes imaginar Silvestre, ¿qué tienes hoy para los nervios? Repite Sándwiches hamburguesas de Happy Meals 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 Es que no me sale ¿A quién buscas? ¡Sorre! Y a lo mejor Ahora me encuentro una sorpresa por el camino ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto es demasiado, me duele la cara y eso que es un puto sueño. ¿Me puedes hacer un favor y despertarme de esta puta mierda? ¡NACI POÑO! ¡Avisa! Tengo que repetirlo, tapando a oído. ¡NACI POÑO! Mierda, es que no tiene que tropiece. ¡NACI POÑO! 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 ¡A cambio! ¡Tú sólo tendrás que hacerme... ¡publicidad! ¡¡Vale! ¡A cambio! ¡Tú sólo tendrás que hacerme publicidad! ¡Publicidad! ¡ hemen! ¡Han de Re consists! ¡NACI POÑO! ¡No te preocupes por eso de ardar en el infierno! ¡Eso sólo para nuestros juegos favoritos! Ehh infierno Yo soy un robot Ehh... ¿Dónde coño has ido? Y se marchó, salió a su barco, lo llamó Y le dije... Y yo me fui por la bolada Y yo voló, no sé cómo Pero ese tampón Fue tan muro Se fue a la puta Se fue a la puta Quiso pasar en un 60 entre 80 km por hora Y voló Y me hizo volar Y yo volé de él, pero volé de él Pero acá por la bolada Y él voló y se estrelló acá por la pared Y se reventó todo Y su moto se fue a la puta Y ya te lo llevó Y ya por la pared Y ya te lo llevó Y ya te lo llevó